Mami parezco en cigala En tu mundo no es un chaleco antibala En el aeropuerto viajo sin escala A mi no me encanta Hey, hola que tal amigos, les habla Entrepelado, publicidad, humor y algo más Gente, les cuento, hoy tengo una invitada bastante linda Una mujer muy talentosa, artista de música tropical y crossover Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca Te quiero con ternura, con miedo, con locura Démosle la bienvenida a Adri Berbesol Adri, ¿cómo estás mi amor? Bienvenida a mi programa Entrepelado Producciones mi amor, bienvenida Alex, muchas gracias de verdad por la invitación y encantada de poder estar en este espacio con ustedes Compartiendo un poquitico de mi vida y de todo lo que tiene que ver con mi carrera musical Es porque soy sexy Excelente mi amor, bueno Adri, yo siempre empiezo las preguntas y es la siguiente Todos se preguntarán allá, ¿quién es Adri Berbesol? Entonces vamos a empezar con la primera pregunta y es, ¿quién es Adri Berbesol? ¿De dónde nace, dónde sale Adri Berbesol? ¿Hace cuánto se dedica a la música? Atentos, agárrate el ano, haz ventosa con el ano en la silla Adri Berbesol es una cantante de la ciudad de Medellín Tiene más de 13 años de trayectoria musical Bastante tiempo Sí, lleva bastante tiempo, ha pertenecido a varias orquestas Entre ellas la Bocana, los Monjes de Colombia, que son una orquesta de trayectoria La Supremacia de Orquesta Y en la actualidad también hago parte de la orquesta Los Blackstar Que también es una orquesta de gran trayectoria a nivel nacional Adicional, pues que he trabajado en todos los formatos Y también soy cantante solista en el género crossover Y ahora impulsando, obviamente, mi carrera con mi marca Adri Berbesol Adri Berbesol Oiga, es que uno escucha ese nombre Adri Berbesol Y parece como Como cuando uno escucha una alusión de Carolina Herrera Suena legal ¿Qué significa? Pues obviamente Adri, me imagino que es por Adriana ¿Cierto? Obvio, Bobis Yo si quiero saber Y muchos de los que están ahí tras de las cámaras conectados a esta hora Quieren saber ¿Qué significa Berbesol? Adri Berbesol Mira, Berbesol Ahí exactamente como lo decía Ad es Adri Sale obviamente de mi nombre Pero Berbesol sale de un sueño que tuve hace muchos años Sí Cuando empecé pues con nuestra idea Musical De empezarme a enfocar como solista Pero realmente el significado Lo descubrimos hace poco En ayuda de mi manager Que estuvo consultando todo Como toda esta historia ¿Qué es de dónde es el origen de este Berbesol? Y realmente es una traducción belga Que habla sobre el sentido musical Entonces no está ni siquiera alejado Porque eso es lo que estamos buscando en este momento Encontrándole el sentido musical Y adicional de rescatar Y traer nuevamente esos ritmos Que quizás han sido olvidados Pero de una manera más evolucionada Entonces realmente Berbesol viene de esa parte del sentido musical Y es una traducción belga Excelente gente para mí Esta respuesta merece un aplauso Bueno mamacita te quiero preguntar una cosa Y es tú eres cantante de música tropical y crossover Entonces pues de la música tropical Quiero saber netamente cuál es tu concepto En cuanto a lo tropical Porque crossover sabemos que puedes cantar baladas Puedes cantar popular ¿Cierto? Sí Pensando ya entrepelado Pero quiero que la gente sepa también Cuál es tu concepto tropical ¿A qué le canta a Adri Berbesol? Con ese tema tropical ¿Cuál es tu fusión? Pues realmente en este momento Mi trabajo tropical está muy enfocado En la cumbia tropical mexicana Y eso nace básicamente Desde una idea que nació el año pasado O hace más exactamente hace dos años Que nos vienen siguiendo desde un canal de México Y que ya vieron de la necesidad de decir Oh me vamos a grabar algo nuevo Algo autóctono que sea de tu marca Que no sea cover Que pueda empezar a generar como ese recordatorio Dentro del público Entonces sí hubo una idea primero Listo Hagámonos conocer Pero con un tema conocido Pero lo vamos a innovar Y efectivamente El año pasado tuvimos la oportunidad de grabar Te quiero, te quiero De Nino Bravo Pero en versión tropical mexicana Totalmente Un arreglo Totalmente modificado Súper sabroso Porque te estoy queriendo No me pidas la razón Si yo misma no me entiendo Con mi pobre corazón Me encantó mucho en México Más en especial en Guadalajara Incluso aquí en Medellín Se estuvo escuchando mucho En Estrella Estéreo Y estuvimos pues como Con apoyos de varias emisoras Y bueno Pues seguimos en esa misma línea Estamos muy enfocados en ello Tan enfocados Que ya hicimos La relación de nuestro nuevo tema Y ese tema sí es inédito 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 de nosotros Pero con el mismo concepto Con el mismo concepto Tropical Con esa raíz Y como ese saborcito mexicano Que a la gente le gusta Como que los envuelve Entonces estamos fascinados Porque ya tenemos nuestro tema Y ya lo que se viene es Nuestro video musical Que se nos tiene muy emocionados Esta mujer mejor dicho Con las pilas puestas Gente Yo sí quiero pasar unos videitos Aquí Adri Con tu permiso Pues para que la gente Sepa quién es La hermosísima Adri Berbeson Vamos a pasar fracciones De sus videos De pronto cantando por ahí En algunos lugares Sitios Para que sepan Esa mujer Cómo canta de hermoso Y cómo provoca Ese género tropical Esas ganas De rumba De bailar De tomarse Sus guaritos Sus whisky Y pasarla rico Claro que sí Vamos a verlos Bueno mi querida Estimada Adri Cuéntame una cosa Mi amor A todo artista Siempre yo le pregunto Pues tú tienes Buena trayectoria Ya más de 13 años Pero cuando empezaste Con todo este sueño De la música ¿Quién es tu fuente de inspiración? ¿A quién de pronto Admirabas en ese entonces O aún sigues admirando? Pues mira Mi familia No es como muchas familias Donde salen los artistas Que dicen De mi familia 100% musical No Vengo de pronto De mis raíces De parte de mi papá Porque mi papá Cuando era joven Fue cantante Y fue guitarrista ¿Cierto? Y de pronto De ahí fue que empezaron Pues como mis Mis raíces Y mi pasión Pero que admire En este momento Hay voces Muy específicas Que admiro Que pocas personas De pronto pueden conocer Pero hay una voz De un artista Internacional Que se llama Mónica Naranjo Que me encanta Y es un referente Excelente Por su potencia De voz Ya si hablamos Aquí en Nacional Nacional Hay cantantes Colegas míos Que trabajan conmigo Y aún así Los admiro Porque también Tienen una trayectoria Súper bonita Y también Ha sido referentes Para ir evolucionando Como en este camino musical Entonces realmente Yo tengo referentes externos Pues más de la parte Internacional Pero nacionales Mis referentes Son hasta las mismas Personas que me rodean Que me ayudan A mejorar cada día En esta carrera musical Que para nadie Es indiferente De que no es fácil Es un tema De consistencia De insistencia Pero que finalmente Hay un trabajo Demasiado bonito Es un trabajo Demasiado bonito Pero tengo Unos referentes Muy cercanos Que me ayudan A evolucionar Positivamente En el ámbito musical Excelente mi amor Y por encima Se le nota A esta mujer Que está haciendo Las cosas Con el corazón Con pasión Con pasión O sea Se le nota Esa energía De artista Y se goza Cada día Y con mucha emoción De acompañamiento De actuación Barri y canto O sea Es un video Totalmente integrado Con artistas Totalmente profesionales En donde va a estar Involucrado Incluso una corporación Porclórica O sea Y vamos a hacer Unas tomas espectaculares Y no les adelanto Y no les adelanto Más Porque no Eso es para masticarlo Completico Gente Ustedes creen Que esto se merece Un aplauso Para mí sí Así que Démosle un fuerte aplauso Bueno Adri Mi amor Yo quiero que me cuentes Una cosa Y es Donde has cantado Donde te han dado La oportunidad De pronto Como se dice Treparte en una tarima En que discotecas En que pueblos No No Imagínate Con 13 años De trayectoria ¿Donde no he ido yo? ¿Donde no ha ido esa mujer? Mejor dicho ¿Qué falta por conocer? No Todavía nos falta mucho Por conocer Pero realmente Sí he tenido La oportunidad De recorrer Varias partes A nivel nacional Internacional Iba a ser este año Pero creo que Lo entrante va a ser ¡Maldita coronavirus! Pero Realmente aquí Me he movido En toda la parte Pues como de Antioquia He estado también En el Quindío Sí En Bogotá Estuve en una oportunidad Pero me he movido mucho Aquí en Antioquia Obviamente Medellín Y toda su área Metropolitana En algunos Suelos más cercanos También he tenido La oportunidad En fiestas privadas En tablaos muchos ¡Qué maravilla! La verdad es que ya no Son tantos que uno pierda la cuenta Claro Es muy difícil Uno enumerar uno por uno Porque uno va perdiendo la cuenta Es verdad Bueno mamacita Otra pregunta Y es ¿A qué le canta Adri Berbeson? Al amor A los hombres A la vida ¿A qué le canta a esta mujer? Cuéntalo mi amor Lo tenemos Lo tenemos Al despecho Polimacética Porque uno pasa por varios estados Y adicionalmente Que pasa por varios estados Uno sabe que el público También lo vive Entonces con este tema Que va a salir ahora Es un tema Que tiende a ser del despecho Pero finalmente Voy a ver si te enamoras Así es Como la historia La despechada La desengañada del amor Pero llega Con ganas de volverse a enamorar Y te enamoran Y te enredas Y te hacen un hechizo Así de sencillo Pero si me gustan mucho Los temas de sentimientos Realmente Que tengan una alta carga De sentimiento Porque a veces Como que se nos olvida ¿Qué es eso? Entonces Finalmente Es de pronto mi fuerte Digámoslo así Es como mi fuerte Entonces Digamos que Le cantamos al amor Al sentimiento El desamor Eso está mucho de moda Eso está muy bien Gente Para mí Esto merece Otro aplauso Bueno mamacita Yo sí quiero saber Una cosa Y muchos de los televidentes Gente de las redes sociales ¿Quién compone Las canciones De esta mujer? De Adri Verdezor ¿Quién compone Tus canciones? Pues a ver Te cuento Pues el año pasado Como les cuento Mi primera grabación Fue un cover Entonces pues ya tenía Sus derechos de autor Solamente que los arreglos Fueron el maestro Jeremy Gaviria Jeremy Gaviria Exactamente Quien es mi manager también Un saludo Que está aquí Tras de cámaras Tras de cámaras El señor Jeremy Gaviria También es entrepelado Como yo Es que Tú lo has dicho Y ya para este segundo tema Que es la sorpresa Para todo el público Si fue un adubo Un adubo Un adubo Finalmente la letra Y composición Fue de parte De Adri Verdezor Y del maestro Jeremy Gaviria Me lancé Yo dije No vamos a sacarla Con toda Y nos fue muy bien Nos fue muy bien Que bueno Y esperamos que De verdad De su corazón Les guste Porque es un resultado Que de verdad Sé que va a gustar Muchísimo En el público Y seguramente Que así va a ser Mi querida estimada Adri Verdezor Bueno mamacita ¿Cómo ha sido El apoyo De tu familia De tus amigos Con esta carrera musical? Porque tú pues Aparte de que Sos artista También eres una mujer Que lleva una vida De trabajo Me imagino que Cuéntanos también Tienes tu novio Tu esposo Tienes hijos Que la gente Quiere saber todo También de esa parte Del artista Mi amor Bueno La verdad El apoyo De mi familia Ha sido constante Permanente Y creo que Es algo Supremamente importante El tener El apoyo De la familia Para poder seguir En este Proceso musical No tengo hijos No soy casada No es casada No tengo hijos No soy soltera No te hace falta uno ¿Un qué? Sí, un hijo No 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 No, un esposo No En este momento Tenemos un enfoque Muy claro Y esto es El trabajo musical Sí, porque es que Llegaría un hombre A la vida de esta mujer En este momento Es mejor que No se le arrime Ningún hombre Porque es que La desconcentra Y esta carrera Necesita fluir Llegar un hombre En este momento A la vida de esta mujer Es descomponerle La carrera musical Y necesitamos Que fluya Que salga adelante Que la rompa Así que por el momento Esa mujer Para el amor No hay puertas Por el momento Soltera Pero no hay disponible Es correcto Bueno mamacita Ya quiero pasar De la parte artística Más a lo personal Y quiero que me cuentes Adri Berbeson ¿De qué se arrepiente En la vida esta mujer? ¿De qué te arrepientes? ¡Dios mío! Sí Yo pregunto mucho Mi amor La verdad No ¿De qué me arrepiento? Yo creo que Yo pienso Que todo ser humano Para que pueda lograr Ser tan completo Como desea Lograr amarrar el pipí Tiene que preguntarse Tantas cosas Y decirse Ay no hice esto No hice lo otro Pero en mi momento Y es algo pues Que yo creo que es muy normal Hay cosas que llegan En un cierto momento De la vida Pero lo que llegue Aprovechárselo En ese momento Para no llegar A esos arrepentimientos Y lo digo básicamente Porque Incluso el ensayo Cada esos factores Esas cositas Que uno desee Hacer en la vida Y lo que les llegue Aprovecharlo y cogerlo Y esto es Mejor dicho Si mente como las barbies Como dicen por ahí Si mente como las barbies Pero ante todo Sacándole pues como gusto Entonces de arrepentirme Y claro Hay muchas cosas De las cuales De pronto me arrepiento Pero por no haber hecho Porque lo que estoy haciendo Pues ya hay aquí para adelante Que se venga Pero por no haber hecho Cosas que realmente Me gustaría Haber hecho Exigente mi amor Esto para mi gente La verdad merece Otro Aplauso Bueno Adri Beso mi amor ¿Qué piensas de la palabra Humildad? ¿Qué significa la humildad Para esta mujer? Esta artista Esta dama elegante Que está hoy sentada aquí De hecho ya es humilde Porque aceptó mi invitación Ay Don Bello Cascume, cascume, cascume Es que Don Bello Muchísimas gracias Y me parece tan importante Esa pregunta que haces Alex Porque finalmente es un valor Un don que parece tanto Al ser humano Y más que en este gremio Sea gremio artístico Urbano O sea Es un valor Demasiado Escaso Que Yo no sé por qué limitan Al ser de esa manera Y porque De pronto se consigue algo O porque se obtiene algo más Escala En algún daño de la vida Ya creemos Andar por encima de alguien O levitar Y no debería ser así Yo considero que la humildad La humildad no es que Ay no Vistas, arrastrados No La gente también tiene un concepto De la humildad Y la humildad Acompañada de ese tema De la sencillez De no olvidar de ser el don de gente De no olvidar de ser Una mejor persona El poder te relacionar De una manera sana Y positiva Con la gente De saludar Donde quiera Que vayas Que vayas independiente De lo que hayas conseguido Saludar Ser expresivo No dejar de ser Entonces me parece Algo supremamente importante Que a todos Nos deben acompañar Pero aún más A los artistas Porque se carecen Porque se carecen De este valor Empieza a ver la vida Con un filtro sucio Empieza a ver la vida Con un filtro sucio Ojo con eso Ojo con lo que dice Esta mujer Que es demasiado importante Porque es que Por ahí Hay todo tipo De personas Y no solamente Los artistas Hay gente En todo Hay actores Actrices Y todo ese gremio Del modelaje Se maneja mucho Ese egocentrismo Y eso Eso es la verdad Cuando Por lo que soy yo Entrepelado Cuando conozco Una persona Y empiezo a notar Ese tipo De comportamiento De orgullo Y de ínfulas De grandeza Hasta ahí Llego Entonces es muy importante Lo que dice esta mujer Rescatar Esa palabra Ese sentimiento Esa ¿Cómo se le puede llamar? Todo ese concepto De humildad Porque Un artista Se mantiene vivo Se mantiene siempre Bajo la manga De la mano La humildad Lo tenemos Lo tenemos Eso merece otro aplauso Adri No Bueno Bueno mamacita Otra pregunta Y es ¿Por qué ha tenido que pasar Adri Berrelson? Lo malo Algo que te haya sucedido A lo largo De estos 13 años De carrera Musical Que tú Te haya dejado Marcada Y que tú digas No se me olvida Qué mal rato No No sé Yo digo que Todos tenemos Nuestros malos ratos Gracias a ellos superados Sí, sí Obviamente Y en la carrera musical Pues aún más Porque nos enfrentamos A muchas puertas cerradas Eso Pero también a otras Que se abren Inmenesamente Entonces Incluso cuando uno Ya va caminando En este Lazo de la vida Y mira hacia atrás Y uno dice Bueno para todos aquellos Que cerraron la puerta Pues aquí estoy Aquí estamos Aquí estoy Entonces No es algo que sea Que genere una marcación Y rayón Y nada de esas cosas Ajá Yo creo que son experiencias Que se tienen que vivir Sí Se aprende de eso Exactamente Entonces luego Sí Puertas que se cierran Pero mismas que se abren Así que Todo eso Todo eso hace parte De la experiencia de la vida Así es mi amor Así es Completamente de acuerdo Bueno mamacita Ahora te doblo la pregunta Y es ¿Qué es lo más charro? ¿Qué es lo más cómico? Lo más chistoso Que le ha pasado a este artista A lo largo de esta carrera musical? Ay no Algo que te haya mejor dicho Ya se acortó No Ya se acortó Yo creo que lo charro es eso Porque soy un poquito Es muy risueña Es muy risueña Pero eso me pasa Me encanta rir Es más Esa es la vida Yo obviamente Adicional de la música Yo trabajo también En una compañía Sí En una compañía de servicios Esa es la gestión humana Y allá incluso Nuestros espacios O sea Les toca controlarme Porque yo No me importa Donde quiera que esté ¡Ja! ¡Lala! Ay Adriana Controlate Les toca como que Pasar penas Porque yo Soy demasiado risueña Me río A carcajada abierta A carcajada abierta Entonces O sea No sé si lo más chistoso No es ni para mí Yo creo que para la gente Soportarme a mí Así O contagiarlos Porque al mismo tiempo Me escuchan así Y ellos son riendos De ahí para allá Son igual Riendos Son igual como yo Entonces No No pasa mucho En muchas partes ¿No? Y más en esta carrera musical Pero yo creo que Lo chistoso Lo chistoso Lo tengo el yo Para los demás Porque soy Voy a irrispeña No y Y contagia Y contagia Y raya Como esa energía Esa chispa de risa Ella se ríe Y créeme Que nos reímos Todos Yo creo que esta es la que Estoy controlada Estoy controlada A mi gente la verdad Me parece esto muy bacano Porque Adria es como ese tipo de mujeres O ese tipo de amigos O amigas que uno tiene Que sobresalen en un grupo Y uno dice Oiga Allá está la que se rige duro A carcajas Que siempre se ríe Los he espantado A veces escuchan mis risas Es que tú no estabas por acá ¿Por qué? Porque escuchamos tu risa En serio Que los espanto Y todo Entonces Yo no sé si soy muy risueña Pero eso es rico Eso es rico Es que yo creo que uno en la vida Se tiene que reír Adria Uno se tiene que reír Porque si uno no se ríe Mi amor Y no estamos hablando solamente Reírse por reírse No Uno inclusive Gente Uno se tiene que reír De uno mismo Adria De los problemas De las historias De todo lo cotidiano Que se encuentra uno en el día Por más mal que te vaya Eso genera Para mí Una respuesta de risa Porque si tú Todo lo puedes Como con De pronto Con ese sentimiento De rabia De mal genio Tu vida se va a volver Un caos Y eso mi amor Por eso es que dicen Que la risa Es como la mejor medicina Si es una terapia Estamos de acuerdo Créeme que si Te lo digo yo Me lo dice Me lo dice Me lo dice Me contagió la risa Esta mujer Bueno mamacita Con esta si te voy a poner A pensar Con esta pregunta Ya finalizando Voy a poner A pensar esta mujer Y es A que le teme Adri Berberson La artista La cantante ¿Cuál es tu mayor temor Mi amor? Desahógese A no reírse No creas Yo me río Y digo En el transcurso del día Una risa Esta fue la risa Del día Para mí tiene que ser Bendita la risa Así es mi amor Pero aquí le temo De pronto la soledad A la soledad Y es como muy normal De ser De pronto la soledad Porque ni a la muerte Porque yo considero Que la muerte es otro estado Entonces de pronto A la soledad Por eso hay que tratar Como de preservar Y conservar Esas personas Con un tiempo De ser alrededor Mucho tiempo O sea O el tiempo Que tenga Que estar la persona En vida Pero de pronto Esa es la soledad Básicamente Porque es que Ni siquiera perder Porque es que Eso hace parte De la vida Entonces Es de pronto Un tema De un estado De soledad Sí Eso puede generar Un temor Ahí importante Pero creo que En este momento Muy bien Eso creo Creo que estoy En este momento No estoy Pero no Sí De pronto Una soledad Extrema Pero el resto Lo que dice Adri Gente Lo pues Lo comparto La soledad Es ser muy brava Adri Uno despertarse Pues en el sentido De que No tenga el apoyo De nadie Ni de los amigos Ni de la familia Porque es que Uno puede ser Muy exitoso Adri Y en cuestiones De decirte De dinero Lo material Tú puedes tener Tus cosas Tus carros Tus fincas Todo Pero si tú Estás sola ¿Con quién vas a Compartir eso? Si no vas a tener Esa persona O esas personas Que es como La Como el alma De eso material Que le vas a sacar Más provecho Pero con compañía Así que si lo haces Solo Pues ¿Qué te ganas tú Por montarte En un yate En el mar Solo? Solo Solo No tiene sentido Pues esta respuesta Para mí Merece Otro Aplauso Bueno Mamacita Ya finalizando La entrevista Adri Berberson Redes sociales Mejor para la gente Que no te conoce Pues te conozca Y te sigas Por aquí Por aquí O por acá Súper Súper invitados A que me sigan En las redes sociales Como Adri Berberson Adri con Y En el Facebook En YouTube En Instagram Y ahora en TikTok Entonces Lo que está de moda Ah sí Lo que está de moda La tendencia La tendencia Hay que estar en la tendencia Así que Adri Berberson En todas las redes sociales Inscríbanse En mi canal De YouTube Ahí van a llegar Muchas sorpresitas Muchas cosas nuevas Para ustedes O sea que Adri Berberson Ahora Activa Por todos lados Para que Adri De pronto Adri Contrataciones También Porque es que Como lo dijo Ahorita Al inicio De la entrevista Ella pues también Canta en shows Fiestas privadas Si quieren tener A esta mujer Ahí cantándole Música tropical Y crossover Pues hay bastante Así que No sé si De pronto Quieres dar Un número De contacto Del manager Que también Es entrepelado Para que te contraten Y ese es Esos gran Shows El número De contacto Es 300 391 17 36 Como dicen En la radio Te lo repito Si 391 17 36 Ok Excelente Adri Oiga mi amor Le quiero comentar algo A todos los que están Ahí detrás de cámaras Esta entrevista Y todo el contenido Entrepelado Producciones Va a ser transmitido Por Cultural Fusion Amagá Excelente Así que van a ver Mi amor Prácticamente Yo creo que Por todo el suroeste Antioqueño Maravilloso Es una maravilla Mi amor Van a ver En Caldas En Amagá Creo que En esos pueblos De Urrao Ciudad Bolívar Por allá Vamos a estar Como siendo Sintonizados Con toda la programación Muchísimas Muchísimas gracias Gracias a ti Alex Por la invitación Por el espacio Porque es un espacio Porque es un espacio Que sirve demasiado Para muchos artistas De aquí De la ciudad De Medellín Y entonces Yo de verdad Fasinada De tu compañía De tu entrevista Hoy 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 me van a tocar La flauta Ya verás Yo estoy poniendo nervioso Sigan conectadísimos Con las entrevistas De todos los invitados Que vienen aquí en adelante Bueno gente Esto fue todo por hoy Nos vemos en una próxima Entrevista Good bye Bye Porque te estoy queriendo No me pidas la razón Si yo misma no me entiendo Con mi pobre corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca Te quiero noche y día 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 Te quiero noche y día